Los empresarios nacionales e internacionales son los que generan los empleos y aportan tecnología de vanguardia a la dinámica económica de la entidad y el gobierno estatal y los municipales son los facilitadores de un ambiente óptimo para los inversionistas, que es la paz laboral, la tranquilidad social y la certidumbre jurídica en sus inversiones e infraestructura, manifestó Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado, durante la colocación de la primera piedra de la nueva planta Arsco Industrial IKG en el municipio del Marqués. Recordó que durante el 2018 la industria manufacturera registró un crecimiento del 5% en el valor de la producción de acuerdo a la estadística del INEGI, explicó que las exportaciones cretadas registran un crecimiento anual de 12.6% y el 99.8% corresponden al sector manufacturero, y en la presente administración estatal se ha logrado captar una inversión extranjera directa de 3 mil millones de dólares de todos los sectores productivos e industriales, además de que el Estado cuenta con un parque de invernaderos denominado Agropark, que es el más grande de Latinoamérica, con una extensión de mil hectáreas de producción de alimentos de calidad de exportación. Agregó ante los empresarios que la encuesta de perspectiva de alta dirección 2019 de la consultoría KPMG ubica a Querétaro como el primer destino de inversión en México para los próximos tres años. Por su parte, el gobierno estatal incrementa su infraestructura carretera a través de un circuito aeronáutico con una inversión de 600 millones de pesos. Y no queríamos accidentes y tuvimos que desarrollar un gran distribuidor para darle entrada a toda esta zona industrial, al aeropuerto y lo mismo, a nuestra entrada a la zona serrana o del semidesierto, y invertimos una gran cantidad de dinero sobre ese distribuidor y de salida también de todos ustedes, quien va a la 57, solo ese distribuidor, sin contarlo de acá, costó 200 millones de pesos, ya vamos arriba de los 600 millones de pesos de este circuito aeroespacial, pero esto hace que detonen y que puedan venir a sentarse las industrias. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.